Música ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Y levanto mi voz, que tengo mi adoración, no tengo más que una aleluya, aleluya. Sé que mucho lo es, pero no hay más en mi padre, solo mi alma y la aleluya. Aleluya. ¿Qué puedo decir? Aleluya. 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 Y sé que mucho no es que mi alma se va a ver Solo mi alma y la aleluya Aleluya